Te digo, comprometedor, para la persona que termina robando, yo sé que es algo... A ver, no es robar un banco, ni siquiera robar un auto, o con una pistola a una persona en la calle, pero es robar, es robar, o sea, robar, como vas a ver ahora, un pancito de queso, uno, o cuatro, o cinco, como se tienta, Antonio, sí, ya sé, pero lo tienen que pagar. Sí, 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 es cierto, hay que pagarlo, pero... Sí, está bien, pero pasa que con lo que sale, ¿no? Dice 800 pesos el cuarto. Entonces se tentó, y el dueño lo vio que se tentó, porque ahora vas a verlo otra vez, mirá la actitud, yo para mí no es, no es ladrón, pero sí es ladrón. Quiero decir, para mí es un vecino que sale a comprar una docena de facturas, pero fíjate que cuando la empleada le está sirviendo, él agarra uno, quiere comer uno, mirá bien. No, después se lleva más, sí. Pero después se tienta, mirá, fíjate, es uno, ¿eh? Ahí está, listo, ya está, uno, me voy, no, 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 puedo dos, tres, tres. Dice, y no me está mirando, entonces son cuatro o cinco. Sí, igual yo creo que es un atenuante que sean pancitos de queso. Sí, no, pero a ver, si vos agarrás uno y lo comés, uno y lo comés, a ver, y te ve el dueño y le decís, perdón, quería probarlo, no pasa nada. Ahora, llevarte en los bolsillos cuatro o cinco, que serán, si lo pesás, trescientos, cuatrocientos pesos, es una moneda, es un billete para el dueño del lugar. Que lo ve, sí, se lo lleva. Vos viste lo que son los pasitos de que es. Pero se lo cobra. Está mal, Antonio. ¿Coincidimos? Vos no lo harías, vos lo pagás. No, no, seguro, seguro. Te tentás, pero los pagás. Hay que pagar, muchachos. Aparte, quedás mal, te pones. Pero qué rico, pero qué rico los pancitos de queso. Innecesariamente. Innecesariamente.